¿Estás por ahí? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Muy buenas! Bienvenidos al canal de ProfesorR. ¡Alumnos! Vídeo especial, vídeo esperado. Vamos a desvelar quién es el ganador o ganadora del sorteo de gemas de esta semana. Como bien sabes, todas las semanas, Miss Brawler y un servidor sorteamos gemas para ti, para que también puedas ir a la tienda a ponerte las botas comprando las mejores ofertas, el pase de batalla que llega, que llega, que llega, Otis, que llega Otis, y puedas también comprar skins y puedas hacer lo que te da la gana. Pero antes de nada, te voy a pedir que esperes un poco, ya lo pillas, y no quieras ir tan rápido como Sonic por la vida. En fin, lo que quiero decir con esto es que vamos a esperar al final del vídeo para decir quién es el ganador del sorteo de la semana, porque antes tengo que decirte también algo muy importante. Recientemente llegamos a los mil suscriptores y es que estoy feliz es poco. No encuentro la palabra exacta. Llevo horas buscando en Google, en el diccionario, en Wikipedia, y no sé cuál es la palabra exacta que define mi estado de confort, de ánimo, de euforia. ¡Buah! Es una explosión de sinapsis cerebral. El caso es que estoy tan feliz que quiero hacer un vídeo en donde tú puedas preguntar cosas sobre Profesor R. Hasta hace cuatro o cinco vídeos ni siquiera conocías mi cara. Bueno, aquí he estado y no me ha afeitado, por cierto. Pero bueno, el caso es que puedes preguntarme lo que quieras. Yo filtraré un poco. Deja un comentario con la pregunta que quieras en este vídeo, la pregunta, y en estos días próximos, pues diremos o diré o haré un vídeo especial contestando. Filtraré, filtraré un poco. Si me preguntas algo así que yo digo, esto es como muy raro, esto es raro, ¿vale? Esto que me está preguntando es raro, es raro, muy raro, pues no lo contesto. Pero preguntas normales, preguntas lógicas, ¡perfecto! Sois mi comunidad, sois mi gente, sois mis compañeros de viaje en esta travesía por YouTube, por Internet y, por supuesto, quiero que conozcáis más de mí, no tengo ningún tipo de problema. Sabéis que soy profesor de universidad, sabéis que soy ingeniero, pero hay muchas otras cosas que no sabéis y que a lo mejor, pues queréis saber. Bueno, también sabéis que Miss Brawler es mi novia, está bien, ¿vale? Pero poco más. Entonces, preguntar lo que os dé absolutamente la gana. Y dicho esto, nos vamos al momento estelar del vídeo. Hoy no vamos a jugar a Brawl Stars, hoy no vamos a hacer o maxear a un Brawler, sino que hoy... Uy, uy, este pelo está bien. Está en orden, está todo correcto. Lo que vamos a hacer es decir quién es el ganador de sorteo, tú eres el protagonista. Como cada semana repartimos premios, siempre decimos lo mismo. Quien no gane, que no se preocupe, que no se ponga nervioso, que no se agobie, que no se ponga triste. Al final somos una comunidad pequeña donde sois unos pocos los que interactuáis en todos los vídeos y sois vosotros precisamente los que vais a tener la posibilidad, si no es esta semana, la siguiente de poder ganar o de poder jugar directos con nosotros, que también los jugamos, ya sé que no es lo mismo que las gemas, pero tampoco está mal, nos divertimos y lo pasamos bien. Dicho esto, por el poder que Otis me ha concedido, yo declaro vencedor o vencedora. Es vencedor, ¿vale? En este caso es vencedor. Del sorteo semanal a José Manuel Pacheco Paz. Paz. Paz, gente, buen rollo. Ya lo he dicho. Paz. Escríbeme, José Manuel, escríbeme primero un comentario para saber que te has enterado y luego escríbeme por Instagram, por privado y dime, soy yo, soy José Manuel y cómo lo hacemos, ¿vale? Y te entregamos ya el premio de las gemitas pues para que tú también puedas pasarte por la tienda. Lo he dicho. Gente, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Muchísimas gracias por estar ahí. Vuestro calor, aunque lejano y a través de la pantalla hay distancias, pero de verdad lo sentimos muy próximo, lo sentimos muy nuestro. Estamos felices, Miss Brawler y un servidor. Besitos. Recordad que ahora comienza el nuevo ciclo del nuevo sorteo. La semana que viene será Miss Brawler quien en su canal diga quién es el siguiente vencedor. Así que ir todos corriendo, pero ya al canal de Miss Brawler para darle cariño, darle amor y muchos más suscriptores. Está a punto de llegar a mil. Está a punto de llegar a mil. Compartir el canal de Miss con vuestros amigos. Quiero que llegue a mil. Vamos a dar una sorpresa. Vamos a dar un empujón juntos. Gracias por ayudarme. Besos. Gracias por ver el video.